Presionar donde dice nivel de agua y centrifugado, al mismo tiempo 3 segundos, así, al mismo tiempo Ahí está, se bloquea, para bloquearlo nuevamente igual, presionas 3 segundos al mismo tiempo y va a salir la CL Ahí está, ahí no puede hacer nada, lo apaga, lo prende y sale lo mismo Sí, sí, lo mismo, le desenchufó también Entonces en ese caso presionas nivel de agua, centrifugado, así, al mismo tiempo, de 3 a 5 segundos Y se desbloquea, y ahí van a tener acceso nuevamente ¿Y hay otro donde ven, se atasca la puerta? No, se atasca, es normal, porque cuando tú programas, das inicio, se va a trabar la puerta, ahí, te va a figurar ahí Ahora, si tú se te olvidó alguna prenda, colocas pausa y tienes que esperar hasta que desactive acá el sonido Ahí recién, cuando se suena el sonido, se desactiva, acá ahí recién no puede subir Eso es normal, porque eso es un sensor ¿Y ese es Steam y TurboWash? Steam, Steam se va a activar en dos programas solamente, acá Tratar mancha es opcional, si tú dices, acá va a calentar el agua, sin necesidad de agua caliente o de terma, lo va a hacer solo Presionas acá tratar mancha y activas el modo Steam, pero fíjate que el tiempo va a subir considerablemente, una hora A ver Activa el Steam, ¿eh? Eso es si tú deseas que eleve la temperatura del agua, 40 grados aproximadamente Y está el modo antialérgico Acá es opcional, en tratar mancha es opcional Si deseas lo activo, si no, no Pero en el antialérgico, ¿qué pasa? Que ahí sí ya no me permite desactivarlo Ahí va a calentar el agua sí o sí Hasta 60 grados Eso te ayuda con lo que es alergia, neofácaro Porque yo, como estoy lavando, solamente estoy diciendo normal Porque no se hace la más Ah, ya Esto es bastante tecnología También tienes, por ejemplo, el TurboWash Lo aplicas acá Presionas normal y lo activas acá TurboWash Pero eso se recomienda si tienes la carga mitad de tina hacia abajo No, si yo tengo carga completa no aplico el TurboWash ¿TurboWash para qué? Eso es un lavado mucho más eficiente Y lo hace en un promedio de 39 a 45 minutos Más rápido Y luego le pones iniciar, nada más Y nada más le hace inicio TurboWash Pero eso es solamente normal Si yo cambio el programa, mira, está TurboWash activado Y yo voy a colocar un ejemplo Otro programa ¿Y qué pasa? Se desactiva Y no me da la opción, ¿ves? Solamente en el programa normal acá Y yo activo mi TurboWash Si no, no me da la opción ¿Eso nomás es todo? ¿O qué otro más cuando se bloquee? No, cuando se desbloquee, recuerda Nivel del agua y centrifugado Los dos al mismo tiempo, nada Tu pan está bloqueado Tienes que desbloquearla De alguna u otra manera No sé cómo hizo alguien Y colocó los dos y lo bloqueó No, yo mismo le estoy Ayer, ayer nomás sí se desbloqueó Sí Tienes que desbloquearla así nada más Y lo otro, bueno, la aplicación Este, ¿sabe cómo descargar la aplicación? Sí, pues no se ha usado No se ha usado Enciendes así, mira Descargaste con la Smart InQ, ¿no? Sí, es Smart InQ ¿Lo vinculaste o no? No, no sabes cómo vincularlo Enciendes así Enciendes Y acá vas a presionar 3 segundos Dice Wi-Fi Presionas 3 segundos Y se va a activar Ahí está, ¿ves? Ahí, luego de la aplicación Entras, lavadora, carga superior Y te va a configurar y lo vinculas Y ya de ahí lo puedes programar remotamente Desde tu trabajo Claro, tienes que hacer la carga, todo Y desde tu trabajo lo puedes programar Ese es un beneficio Otro Se van a adicionar otros ciclos de lavado Que acá no siguran Van a configurar en tu aplicación Y otro Vas a poder ver el consumo real del producto Cuántos kilowatts te consume al mes Eso te va a salir ahí en la ¿Y ese de qué? Inicio remoto ¿Para qué es? El inicio remoto Justamente es para eso Porque tú, por ejemplo Cuando descargas la aplicación Estás en tu trabajo O eso pasa más que todo Hago mi carga de prendas en la mañana Y voy a salir a mi trabajo Pero a las 6 de la mañana En casa están dormidos, ¿no? O no quiero molestar a los vecinos Con el ruido de lavadora Entonces, ¿qué hago? Hago mi carga Coloco mis prendas, todo Enciendo Y ya avanzo en mi trabajo Y luego desde mi embarazo En mi trabajo lo programo Para que inicie el lavado A las 9, 10 de la mañana Ahí hay Un inicio remoto Puedes estar en tu oficina Y lo programo ¿Y esto nomás? Le pongo el normal Y luego le pongo cualquier De acá, de lo que es lavado Normal Puedes colocar acá tu agua Tienes acá tratar machas Activa el steam si deseas Para que caliente el agua Ahí es opcional Puedes programar antialérgicos Ya se activa el steam automáticamente Y no te va a permitir desloquear Tienes también ¿Y el otro que es el normal Del costado de pre lavado? Es el normal con pre lavado Pueden ser los mismos polos Pero con mucha mugrea Ahí le aplicas el normal con pre lavado Pues va a demorar un poco más de tiempo Solamente le pongo Normal en pre lavado Y luego le pongo la cantidad de agua Inicio, no es directo No tienes que programar nada del agua Eso casi solo Normal y luego tengo que programar acá Tú cuando seleccionas un programa Das inicio Y se activa el sensor automáticamente Y el sensor lo va a programar en agua Dependiendo la carga del freno Automático lo hace Lo que tienes que tener es tu cañito abierto Sí, sí, sí Para que ella haga todo Va a programar agua para el lavado Expulsa el agua con detergente Y programa agua limpia para el escuado Lo hace automático Porque ella está poniendo así normal Y luego ponía control del agua No, no, no Ahí lo estás programando manual Tú nada más seleccionas el programa Inicio Y ya el producto se encarga de programar todo Igual en lo demás, ¿no? Igual en lo demás Ya, amigo